¡Ah! ¡Saludia por una! ¡Finco por una parada de jóvenes! ¡Dos colombianos! ¡Dos francés! 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 ¡A ver! ¿Cómo está este premio? ¡El trofeo de campeón de los 500 metros! ¡Del Centro Internacional San Antonio! ¡Aparte que en Colombia ¡Locada en la primera exposición! ¡El trofeo de campeón de los 500 metros! ¡Dos francés! ¡Dos francés! ¡Dos francés! ¡Dos francés! ¡Dos francés! ¡Dos francés! Gracias.